Día en día, el género urbano, el género urbano Tengo tiempo para esperar, por una sucia como tu pa' que me sea fiel El Gucci en mi pie, pisando el pedal Pa' que me sea fiel, tengo Louis V en mi cintura La cuarenta, la guarida, mi postura Pasado un par de amores, por dos a ti te enamores Llego a los ciclos, se nota el brillo La canción Ya, ya Ya, cuñeta Un poquito de nueva música, de buena vibra De verdad, le metí todo a este proyecto En todos los aspectos, en cuanto a la composición, a la canción, a la producción, al video Así que solo quiero que lo disfruten mucho Y que vayan al teaser Te estoy grabando, te estoy grabando Mía Y eso Para irle tuya a ver qué hago Tuya Come pues Cocu Cocu, te están llamando Te llaman, te llaman Oh, wow Quien te llamó Pon tu cara sexy Eso No 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 Acabo de poner en mi Instagram que quiero leerlos. Estoy ahí leyéndolos. Gracias. 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 It's Melissa in Miami. Hey, yo, fan love. Each key leads to the next key. So just know the keys that's coming up is going to lead to some keys that you've been looking for. Be patient. Soon forward. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Toda mi energía que yo siento que pude tener guardada por todo esto que está pasando, por el encierro, por todo esto, la libre hay con ustedes y me hace muy feliz. Estoy leyendo todos sus mensajes, estoy leyendo todas las historias que postean. No saben lo feliz que estoy, me divertí, la pasé bien, solté demasiada energía. No, no. 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 No.